hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora les quiero enseñar estas capturas de pantallas de el teaser que se lanzó para la nueva serie de transformers que transmitirá que producirá y transmitirá nickelodeon o sea el canal infantil de de la multinacional de la multinacional de entretenimiento estadounidense vaya con cbs y bueno esta serie se llama transformers airspark y espero que esta serie está esté acá en chile bueno van a estar personajes memorables tales como optimus prime el ita guano bumblebee y bueno pero sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver bueno acá podemos ver a estos dos autobots que no sé cómo se llaman precisamente y acá podemos ver a dos dos a dos niños afroamericanos hablando aquí con su madre que me imagino que es una policía si no me equivoco y acá podemos ver el logotipo el emblema de esta serie pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver a optimus junto a su novia el ita guan bueno y acá podemos ver al a estos a estos dos niños que sólo van a ser los protagonistas humanos intentando tomar este artefacto que ustedes ven aquí van a pasar vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver este autobot cuyo nombre no sé cuál será no sé si será autobot o escéptico y acá podemos ver el modo alterno de este autobot este rojo que no tengo ni idea cómo se llamará no sé cómo se llama pero es un un drone cybertron ya no precisamente bueno y acá podemos ver el modo como se va transformando este autobot precisamente será una motocicleta cybertron ya na y acá podemos verlo en su modo robot bueno y acá podemos ver a estos dos niños los que van a ser los humanos protagonistas de hecho tampoco sé sus nombres y acá podemos ver bueno acá este niño intentando tomarle la mano a este otro autobot bueno y acá podemos ver a el ita guan apuntándole ahí a un drone a un drone maligno precisamente y acá podemos ver a la bomba volví disparando bueno y acá podemos ver a esta a la madre de los de los protagonistas humanos que como sabemos debe ser debe ser una oficial de policía si no me equivoco y acá podemos ver a óptimos precisamente y acá podemos ver nuevamente el logotipo de la el logotipo el emblema de esta nueva serie de Transformer creada Por Nickelodeon Y acá el logotipo oficial De este canal De este canal de televisión por cable Infantil Filial de ViacomCBS Y bueno, ya sanan todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que me fuera Chao